Cuando el sembrador salía A sembrar Unos granos Cayeron en el caminar Unos granos Cayeron Entre piedras Cuando brotaron El sol nos quemó Por falta de raíces Se secaron Y murieron Otros granos Cayeron entre caros Crecieron Y ahogaron a los granos Y otros granos Tierra fértil Tómame hoy Y hazme fecundo Señor Quiero brotar Ser un instrumento útil Yo quiero ser tierra Crecieron Crecieron Y ahogaron a los granos Y otros granos Finalmente Cayeron Cayeron En la tierra Que es fecunda Y buena Yo quiero ser la tierra Que da fruto Que da fruto Yo quiero ser tierra fértil Tómame hoy Tómame hoy Y hazme fecundo Señor Quiero brotar Quiero brotar Ser un instrumento útil Yo quiero ser tierra fértil Yo quiero ser tierra fértil Yo te quiero ser vif Yo te quiero ser vif Yo te quiero ser vif Toma la tierra de mi vida Señor Yo te quiero ser vif Yo te quiero ser vif Señor Yo quiero ser Tierra fértil Tómame hoy Y hazme fecundo Señor Quiero brotar Ser un instrumento útil Yo quiero ser tierra fértil Yo te quiero ser vif 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 Señor Yo te quiero ser vif 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 Yo te quiero ser vif